¿Cómo hacer un concepto de violación? En este video la idea es enseñarte el orden, la estructura, para que puedas hacer un concepto de violación de forma sencilla, sin complicarte mucho la existencia, sin tener dudas de cómo pudieras irlo desarrollando. Al menos es un método base, básico, que servirá para a lo mejor el 80 o el 90% de los problemas jurídicos que tengas que plantear ante, concretamente ante un juicio de amparo en un debate de derechos humanos. Bien, vamos a empezar. Lo primero, voy a manejar dos cuestiones que, si bien es cierto, no es obligatorio utilizarlo, sí sirven mucho para llevar un orden, llevar una estructura. Miren, mucho del problema de hacer un concepto de violación es organizar las ideas, estructurarlas y de ahí escribirlas. Si todos tuviéramos bien claro qué escribir, en qué parte o en qué orden, no batallaríamos para elaborar conceptos de violación. Entonces, este video pretende hacer eso. Y esté diciendo, primero tienes que poner esto, luego esto, luego esto, luego esto. Porque todo el mundo dice, no, pues la estructura, el concepto de violación, tiene que ser en forma de silogismo, los que se quedaron con la versión anterior, o tienes que nomás fundar la causa de pedir. Sí, pero qué es eso, qué es una cosa y qué es la otra. Va, aquí trato de explicarlo. Conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir. Esta tesis ya no está vigente, no por la fecha, ya no está vigente, sino porque fue superada por esta otra que está acá abajo. Sin embargo, sin embargo, quiero explicarla porque aunque no es obligación utilizarla, es muy útil, es muy útil. De esta tesis vamos a rescatar tres situaciones. El método del silogismo, pero lo que es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, que es un método de la lógica para estructurar ideas, para estructurar argumentos, para estructurar cosas que uno va a utilizar. Bueno, miren, esta tesis menciona que es la premisa mayor, dice que son los preceptos constitucionales que se estiman infringidos. Ojo, terminología del 95, no menciona el tema de los tratados internacionales o los derechos humanos de tratados internacionales. La premisa menor, los actos reclamados y la conclusión, la contrariedad entre ambas premisas. Ahorita voy a explicar qué es cada uno de esos. Bueno, sepan que existe esta tesis, porque la vamos a utilizar más adelante, aunque insisto, no es obligatoria. Esta tesis fue sustituida por esta otra de la segunda sala. Conceptos de violación para que se estudien basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Que es esto, dice, aquí se dice por qué se abandona la tesis anterior. Para empezar, porque no está en la ley, está esa formalidad. Venía de la tercera sala, que era una sala, que es la sala de la materia civil, de estricto derecho. Muchos formalismos en la materia civil. Pero dice, por otra, dice, se tiene que entender que la demanda es un todo. Y que dentro de ese todo, en cualquier parte, dice, que tú menciones con claridad la causa de pedir. Dice, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estime le causó el acto, resolución o ley impugnada. Y los motivos que se originaron, ese agravio para que el juez de amparo deba estudiarlo. Sin embargo, ojo, ojo con esto. Aquí viene la primer crítica. Sí, aquí dice que basta con la causa de pedir. Pero hay ocasiones que tú le dices al juez, oye, me violaron el derecho humano a secas. Y esa cuestión, verdaderamente no es suficiente. Porque ningún juez, si es un amparo, sobre todo de estricto derecho, con eso te va a tener por solventado el tema de haber expresado claramente tu agravio. Pero, pues digo, tu agravio es el sentido genérico. Sé que estamos ante conceptos de violación. Me refiero a que tienes que decir cómo es que te afecta, por qué te afecta. No basta decir, ah, no, es que el acto es inconstitucional. Pues sí. Entonces, ya con eso agoté la causa de pedir. No, claro que no. Es inconstitucional por esto, por esto, por esto. Entonces, esta tesis pudiera traer ese primer equívoco. Entonces, ojo, por eso las estoy señalando. Luego, esta tesis fue sustituida por una tesis del pleno. Esta es de la segunda sala, si no me equivoco. Sí. Pero, a fin de cuentas, en esencia es lo mismo, pero esta es la que la sustituyó. Ahora sí, vamos a la estructura. Miren, ojo, acá tenemos una primera estructura que quiero resaltar. Ahorita nos vamos a centrar en esta parte de acá. Y es algo que yo lo entendí o lo aprendí como el método caer. El método caer significa lo siguiente, concretice, amplifique, ejemplifique, reafirme. ¿Ok? Es un método que, ordinariamente, para cualquier argumentación no de derecho, es muy útil. Concretizar, la idea principal, así muy sencilla, amplificar, explicarla, desarrollarla, ejemplificarla, contrastarla con algo que esté sucediendo, con algo que haya sucedido. Poner un ejemplo, como su nombre lo dice. Y, por último, reafirmar lo que dijiste de manera concreta al inicio. ¿Por qué? Porque ya diste tus argumentos en medio. Si se fijan, es un método muy sencillo, muy sencillo, que yo creo que si lo aplicáramos así, tal cual, en un concepto de violación, debiera bastar. Pero, ojo, miren, aquí volvemos, aquí pasamos a otro punto. Hay asuntos que tienen suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la ley de amparo. Y hay otros que no tienen suplencia de la queja. Ahora, si tu demanda está cubierta por el tema de la suplencia de la queja, en esencia, ni siquiera conceptos de violación necesitarías. Ahora, te vas a tener, te vas a atener a eso, te vas a atener que el juez de distrito te dé suplencia de la queja, te vas a atener a la suerte. No es lo más recomendable. Entonces, a lo mejor con este método bastaría. Pero bueno, yo lo que trato de hacer es empatar este método, darte una primera estructura general. El método CAER concretice, amplifique, ejemplifique y reafirme. Pero incorporándole dos situaciones que creo son muy útiles. Ok, en esta primera parte lo que tienes que hacer, en este caso que hablamos de concretizar, es poner el título de lo que vas a plantear. Desde el principio, decirle la respuesta al secretario o al juez, de qué vas a hablar. No dejarle la intriga de qué me estará queriendo decir. Desde el principio, en uno, dos, tres, cuatro renglones máximo, decirle, voy a combatir la cuestión de la competencia del artículo 16. Voy a combatir los dos testigos del tema de cateo del artículo 16. Voy a combatir una de las formalidades esenciales consistente en la posibilidad probatoria del 14 constitucional. Voy a combatir la cuestión de la proporcionalidad del 31 fracción cuarta. Desde el inicio, dile de qué se va a tratar tu concepto de violación. Que no tenga que irlo desentrañando a lo largo del proceso de lectura. Desde el inicio, que él sepa qué es lo que va a recibir en los párrafos siguientes. Trata de hacerlo concreto y claro con tus palabras. Los abogados somos humanos y tenemos lenguaje igual que cualquier otra persona. Entonces, como tú lo sepas expresar, pero sé claro, redáctalo una primera vez, avánzale, regresa más tarde a ese título. Y si lo lees y no te queda claro a ti, no le está quedando claro a nadie más que sea claro para cualquiera que lo lea, incluso a alguien que no fuera abogado. Entonces, que sea de fácil entendimiento. Ese título es muy importante. Eso sería concretizar. Eso sería la letra C de nuestro tema. Bueno, luego pasamos al amplificar. Y aquí es donde, en estas dos letras, es donde viene nuestra mayor llama. En la A y en la E. Amplificar y ejemplificar. Miren, ahí va. Dentro de esta letra A, vamos a poner, o vamos a hacer el ejercicio de premisa mayor, premisa menor y la conclusión. De esta tesis de acá. ¿Sí? Ojo, insisto, para que lo... Ah, están metiendo temas que ya ni siquiera vigentes están. Sí, ya no están vigentes. Bastaría la causa de pedir. Pero es un método de estructura de la lógica que nos va a servir muchísimo. Y si lo aplicamos con la idea de que es un método de la lógica para ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas, créanme que el resultado va a ser más sencillo de obtener y vamos a tener un concepto de violación mejor estructurado. Miren, en la premisa mayor, tal como lo decía ya en la tesis, que es lo primero que va a ir. Las normas, diría yo. ¿Y por qué digo normas? Porque dentro de las normas comprendemos tanto a la Constitución como a los tratados. Ahorita menciono el tema de las leyes. ¿Qué tipo de normas se tramitan o se discuten, más bien, sobre su aplicación en el amparo, los derechos humanos? Recordemos que el juicio de amparo va encaminado a ver si se aplicaron o no correctamente o se están respetando o violentando los derechos humanos. Entonces, por fuerza, tenemos que mencionar un derecho humano como la premisa mayor. Un derecho humano establecido en una Constitución, en la Constitución mexicana concretamente, en nuestro caso, en algún tratado de los que el Estado mexicano sea parte. Y hasta ahí, ojo, ¿por qué pongo aquí leyes? ¿A poco no podemos mencionar algo establecido en una ley, sino qué sentido tiene? Sí, claro que sí lo podemos mencionar, pero no se va a discutir eso. Se va a discutir o tiene que ir relacionado con algún precepto constitucional o con algún tratado que establezca una obligación de respetar la legalidad. Y así pudiéramos incluir la inexacta aplicación de la ley en tal o cual caso. Ejemplo, este artículo, no sé, 129 de la ley del servicio civil, no está aplicándose correctamente y por lo tanto violenta el 14 constitucional. Este otro artículo de tal ley no está respetando las reglas de las visitas domiciliarias y por tanto no está respetando el artículo 16 constitucional. Hay artículos dentro de nuestra constitución que imponen la obligación de que los actos de autoridad se hagan de acuerdo a la ley 16, 14, 31, fracción cuarta, por mencionar algunos. Entonces lo que tendríamos que hacer es mencionar algún artículo de una ley o de un reglamento o de alguna disposición normativa inferior a la constitución o a los tratados y relacionarlo con el artículo que prevé alguna obligación de legalidad, como en el caso que mencionaba el 16 o el 14 o si fuera una ley contributiva con el 31, fracción cuarta. Porque esos artículos, esos tres, por ejemplo, tienen la obligación, el 16, de fundar, de motivar y de que se hagan los actos de autoridad, los actos de molestia concretamente, de acuerdo a las formalidades exigidas por la ley y el 14, a seguir las formalidades esenciales del procedimiento de acuerdo a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, en esos casos, si se fijan, se hace una evaluación de la aplicación correcta de la ley, pero vía, no quiero mencionar indirecta, vía oblicua o indirecta, no refiriéndome al amparo indirecto, de su aplicación, porque lo que se hace es que se relaciona con la constitución o con el tratado. Entonces, aclarado esto, los derechos humanos se van a combatir vía directa o la materia concreta del juicio de amparo son los derechos humanos establecidos en la constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte y de manera indirecta, oblicua, las leyes, los artículos establecidos en las leyes. Ahora, ¿cómo voy a llegar allá a redactar mi premisa mayor? Yo empiezo diciéndole al juez de amparo, el artículo tal de la constitución dice esto, el artículo octavo constitucional establece esta cuestión. ¿Y qué recomiendo yo? Vele señalando la porción normativa concreta que vas a utilizar, que seguramente acá ya la dijiste. Por ejemplo, si acá ponemos el juez viola el breve término del artículo octavo constitucional, o la autoridad, o el presidente municipal, o quien ustedes quieran, pues. Pero si lo que me interesa es el breve término, pues ya vele diciendo desde ahí de qué se va a tratar el asunto. Entonces, acá, si quieres, le haces copy-paste del octavo constitucional. Y le vas adelantando aquí, le vas señalando que lo importante es el breve término. Ojo, miren, no hagan esto. Ah, es que me viola el dieciséis constitucional. Y pum, el dieciséis constitucional completo. Oye, pues el dieciséis constitucional tiene mil párrafos. O sea, del dieciséis, ¿cuál párrafo te viola? Ah, pues el párrafo de, el párrafo primero. Bueno, pero el párrafo primero, a su vez, tiene diversas obligaciones. Concrétale cuál es la que vas a combatir en este concepto de violación. Ojo, puede ser que de un artículo necesites combatir varias cosas. Hazlo en conceptos de violación separados. Es preferible tener conceptos de violación claros, concretos, bien estructurados, y no en un concepto de violación meterle todo ahí, revolverle. No, no, creo que eso no es lo, lo óptimo. Sobre todo cuando vas iniciando en el tema de expresar tus conceptos de violación. Bien. Entonces, aquí, de entrada, le dices, el artículo tal, este, de la constitución. El artículo tal del tratado fulano. El artículo tal del pacto de San José. Y vele indicando cuál es la porción normativa, la partecita de la ley que vas a combatir, o la que estás pidiendo que se aplique más bien concretamente. Aquí es, recordemos, se trata de normas. Aquí le vas a poner una norma. El artículo tal establece esta situación. Todavía no te metas a explicarlo. Esto va a ser acá en la conclusión y en la ejemplificación. Bien. ¿Qué hizo la autoridad? Paso 2. Premisa menor. La autoridad hizo esta cosa, o no hizo esta cosa, o emitió esta norma. Acuérdense que en el amparo se pueden combatir normas, actos o omisiones. En el amparo directo, únicamente sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin a juicio. Bueno, salvo esa cuestión de diferenciar amparo directo o indirecto, acuérdense qué es lo que puede combatirse. Entonces, aquí le vas a decir, la autoridad en el auto de fecha fulana de tal, que ya lo tienes en tu acto reclamado bien identificado, aplicó este párrafo o me aplicó estos dos párrafos dentro de los cuales está diciendo esto y esto y esto y esto. O me está afectando de esta manera. Fíjense, puedes transcribir concretamente qué es lo que vas a combatir o puedes resumirlo. Es decir, ¿sabes qué? De tal párrafo, tal párrafo, el juez me aplicó en esencia esta cuestión. Pero, siendo muy específico, del auto tal, de fecha tal, para que no haya lugar a duda de qué te estás doliendo, de qué te estás quejando, ¿sí? Esencialmente, ahí terminaría la premisa menor. Ahora tienes que decir en la conclusión, cómo es que eso que hizo la autoridad, miren aquí, cómo esto que hizo, perdón, cómo esto que hizo la autoridad va en contra de este artículo concretamente. Bueno, la autoridad al emitir el acto reclamado fulano de tal o al emitir esa sentencia o al emitir esa ley no está respetando este artículo, concretamente esa o esta parte del artículo por esto, por esto, por esto y por esto. Y en ese por esto, por esto y por esto otro, expláyense. Ahí sí tienen que decirle, está mal el juez por esta situación, no está respetando esto, no está respetando ese otro principio, no está diciendo esto, etc. Ahí están en su momento clave, ahí es donde hacen ustedes uso de sus capacidades argumentativas, de su imaginación y de su conocimiento como abogados, ahí es donde hacen ciencia jurídica. Échenle, ahí es el momento. Pero si se fijan, ya establecieron una estructura, ya tuvieron por dónde empezar, ya estarearon el inicio, ya lo echaron a andar. Una vez que ustedes ya terminan su argumento, ejemplifiquen que no sea solamente su opinión, que no sea solamente lo que ustedes creen, que no sea solamente la palabra de Víctor Acosta ahí, que se le ocurre una que otra locura y que habla puras cosas que no tienen sustento. No, aderecenlo, complementenlo, ejemplifiquenlo, reafirmenlo, aunque reafirmar esa palabra es la menos indicada. Bueno, aquí ustedes, acuérdense, ya lo ampliaron, lo terminaron de ampliar, pero aquí lo van a robustecer, lo van a ejemplificar. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Bueno, si tuvieran unas tesis de jurisprudencia, ustedes, ahí es el momento de meterla. Esta idea que yo expresé aquí no es únicamente mi idea. También la corte ya lo tomó en tal tesis de jurisprudencia. Uy, está chulada, ¿no? Y por lo tanto debes de aplicarla. Pero si no hay tesis de jurisprudencia, pues a lo mejor una tesis es aislada. Si no hay tesis aislada ni jurisprudencia exactamente aplicable, a lo mejor una tesis que no es idéntica, pero que resuelve un caso similar y decir por qué la tendrían que aplicar por analogía o decir por qué serviría ese razonamiento para el mismo caso que el tuyo, etcétera, etcétera. Bueno, no hay tesis o a pesar de que haya tesis o con las tesis, pues si hay doctrina, órale. Esto ya lo dijo también Díaz Aranda, esto ya lo dijo también Carbonell, esto ya lo dijo Atienza, ya lo dijo Carnelut y ya, etcétera, etcétera, etcétera. O esto va acorde a un principio del derecho de igualdad o va acorde al contenido que se le ha ido dotando al interés superior de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. A principios, pues también no hay nada de esto o no lo tenemos claro. No, no, claro. No hay nada de esto. Bueno, hay que hacer comparaciones. Si nosotros tenemos esta interpretación y la hacemos de esta forma, fíjate a lo que nos va a llevar, nos va a llevar a este absurdo. En cambio, si lo hacemos de esta otra forma que se propone, pues tiene una aplicación práctica, lógica, que responde a la realidad social, etcétera, etcétera. Hacer la comparación de cómo se interpretamos hacia un sentido o hacia otro en un aspecto sería absurdo o ilógico y en el que estamos alegando, si tiene una respuesta a una necesidad social, responde a la lógica, etcétera, ¿no? poner ejemplos propiamente. ¿Sabes qué? Esta situación ya se definió también en un caso similar en China, en Argentina, en tal parte. Yo les comentaba aquí que, por ejemplo, hay un caso de las peleas de gallos que resolvió la corte y dentro de los temas o las antecedentes que se mencionan, menciona en el caso de una orangutana de Argentina y está muy interesante, ¿no? Entonces, ir buscando cómo robustecer tu argumento. Entonces, fíjense cómo ya tomó estructura. Una cosa bien concreta acá. Luego, las normas, pero muy concreta la norma que está diciendo que te están aplicando o inaplicando concretamente. Que te están aplicando o inaplicando incorrectamente. Pero aquí nomás mencionas la norma, menciona después qué está haciendo la autoridad, qué hizo la autoridad. Y luego dices por qué lo que hizo la autoridad contraviene ese artículo aquí. Y acá lo robusteces. Y ya prácticamente terminaste. Al final, nomás mencionas de nueva cuenta lo que mencionaste acá en la concretización, en el título. Y le agregas un por todo lo expuesto. O le puedes agregar por lo tanto. O le puedes poner como tú quieras. Te voy a mencionar así. Yo en este caso lo voy a decir. Por todo lo expuesto. Es que se establece o se dice o se reitera. Que el juez viola el breve término del artículo octavo constitucional. Por así decirlo. Sí, ese era tu tema. Y si te fijas, ya terminaste un concepto de violación. No tiene que ser súper largo. No tiene que ser enredoso. No tiene que ser de 40 páginas para que sea un concepto de violación. Bueno, sigue esta estructura si te sirve para que hagas tus conceptos de violación. Yo había hecho esta tabla para ir llenando aquí que va en cada parte. Pero bueno, cada quien utilice su forma de trabajar como mejor le plazca. Espero les sirva.